Bueno, no entendemos por qué una organización que lleva 30 años, más de 30 años en la defensa de los derechos humanos en esta región del Magdalena Medio, se le ha impedido el acceso a verificar la situación, la grave situación que se ha presentado en la parte adentro del CDB, sitio que han utilizado para mantener ahí algunas personas que se encuentran detenidas. ¿Qué le manifiestan a usted las personas, don Wilber? Bueno, ahí se encuentra el ESMAD, aquí en la parte de afuera, no me permitieron la entrada, me identifiqué como defensor de derechos humanos y no se permitió, no sé qué se estará ocultando adentro, la verdad no sorprendido porque nuestra labor es de mediación, por estos medios estamos solicitándole al defensor regional del pueblo, al procurador provincial para que se hagan presente acá y verifiquen la violación a los derechos humanos acá en este sitio. Ya el señor procurador había solicitado al INPEC para que cesara esta situación. Nosotros tenemos denuncias que aquí la comida se las tiran ahí, se las botan prácticamente, hacen con los presos lo que se les viene en gana, entonces esa situación es muy grave, esa situación la tiene que conocer la comunidad nacional e internacional, lo que viven los presos aquí en esta región de Magdalena Medio. Gracias.